Una de las reinas Alien más aterradoras e interesantes que hemos podido ver en el universo expandido de Alien es la reina de los xenomorfos conocida como la segunda reina de Acheron. Esta criatura fue la segunda líder de la colonia de xenomorfos en el planeta LV-426, mejor conocido por Wieland Yutani como Acheron. La segunda reina de este planeta fue encontrada por los Colonial Marines durante el año 2179, cuando los Marines del USS Sephora fueron enviados a este lugar para que investigaran todo lo que ocurrió en Hadley's Hovey en la nave USS Sulaco durante los eventos de la segunda película de Alien. Esta nueva reina funciona como la sucesora de la primera reina de Acheron, la cual fue asesinada por la teniente Ellen Ripley, con la ayuda de una grúa especial de los Marines conocida como Power Loader, 17 semanas antes de los eventos que vemos en el juego. Antes de analizar a fondo a esta reina de Alien, quiero cubrir su historia completa de orígenes que podemos ver en el videojuego de Aliens Colonial Marines y en su DLC conocido como Hypersueño Interrumpido. La historia de esta reina de Alien es muy interesante, y empieza unos días después de la muerte de la primera reina de Acheron, ya que la compañía Wieland Yutani consiguió tomar el control de las ruinas de la colonia de Hadley's Hove y de la nave USS Sulaco. Es aquí que ellos rápidamente crearon unas instalaciones de investigación, y gracias a que localizaron a la nave Yuganov de los ingenieros que estaba estrellada en este lugar, y que contenía muchos huevos de Alien, ellos empezaron a experimentar rápidamente con xenomorfos, creando esas criaturas de los huevos de la nave, ya que se nos revela que la explosión nuclear del reactor de Hadley's Hove acabó con toda la colmena de la primera reina, y con todos sus huevos y xenomorfos. Dos científicos importantes de esta compañía, llamados el Dr. Conrad y el Dr. Stanton, estuvieron a cargo del proyecto Illithia, que tenía como meta el crear una nueva reina de los xenomorfos. La investigación de estos doctores tuvo mucho éxito, ya que en poco tiempo lograron crear una nueva reina, probablemente la crearon así de rápido, debido a que aceleraron su crecimiento. Sin embargo, la reina se salió de control y escapó, a una zona cercana a las instalaciones conocidas como Origin, que estaban en la nave de los ingenieros en este planeta. Esta segunda reina tomó el control de algunos xenomorfos guerreros que también lograron escapar con ella, y empezó una especie de colmena en unas cavernas cercanas. Mientras la reina establecía su nueva colmena, todos los científicos y comandos de Wieland Yutani empezaron a buscarla, tratando de capturarla rápido. En el videojuego de Aliens Colonial Marines, se nos revela que el marín Dwayne Hicks no murió realmente, ya que Wieland Yutani capturó al marín después de despertarlo de hipersueño, y fueron los comandos de la compañía, los que de forma accidental provocaron un incendio, y evacuaron las cápsulas de emergencia de Nude, Bishop, Hicks y Ripley, las cuales callaron en el planeta Furin-161 o Fury-161, durante el inicio de la tercera película de Alien. El cabo Hicks, con la ayuda de un científico de Wieland Yutani llamado Rick Levy, lograron escapar de las instalaciones de Wieland Yutani, y entraron a los túneles cercanos de la nave Juggernaut. Es aquí donde ellos descubrieron a la nueva reina de Acheron, que estaba construyendo una nueva colmena. Mientras Hicks y Levy le empezaron a disparar a la reina, ella llamó a sus aliens guerreros para que la protegeran. A pesar de todo esto, Hicks logra escapar de los aliens guerreros, y desafortunadamente para la reina, el soldado le da de forma indirecta su localización a Wieland Yutani. Los científicos y comandos de Wieland Yutani consiguen capturar a la reina Alien, y la meten dentro de lo más profundo de sus instalaciones de investigación, donde la reina desarrolló un nuevo opositor, es así que ella empezó a poner huevos de Alien. Esto les facilitó a los científicos su investigación, ya que tienen una gran cantidad de huevos de xenomorfos con abrasacadas para experimentar. Durante los eventos del juego, el protagonista Winter y su compañero O'Neil, consiguen infiltrarse dentro de las instalaciones de investigación, y ellos desactivan los sistemas de seguridad de este lugar, mientras pelean contra los comandos de Wieland Yutani. Es debido a que muchos de los sistemas de seguridad se desactivaron y fallaron, lo que le permitió a reina Alien liberarse, de lo que la tenía capturada y sometida. A pesar de que los científicos y soldados intentaron detener a la reina, usando un gas frío y neurotoxinas, estos intentos fallaron, y la reina logró salir de la cámara donde estaba encerrada, matando a un buen número de soldados y científicos de una forma brutal. Mientras la reina estaba desatando caos y muerte en la base de Wieland Yutani, los soldados Winter y O'Neil lograron escapar. Tiempo después de esto, la reina fue encontrada por los Colonial Marines, cuando ellos contestaron a la llamada de auxilio a una nave de carga de los Colonial Marines. La reina apareció aquí de forma sorpresiva, y atacó al grupo de soldados. Ella consigue asesinar al soldado Dax durante el ataque, ya que lo sorprende y lo apuñala con su cola. Debido a lo poderosa y resistente que es, los Marines no pueden pelear directamente con la reina Alien, ya que sus rifles de pulso, escopetas y lanzallamas no le hacen mucho daño a la criatura. Esta es la razón por la que O'Neil, Winter y Cruz deciden esconderse dentro de los contenedores grandes de este lugar, mientras llaman a una segunda nave Dropship para que venga a recogerlos. A pesar de esto, la reina es feroz y mortífera, y ataca de una forma muy persistente a los Marines. La Teniente Reed eventualmente llega con una nave y consigue asustar a la reina al dispararle con explosivos más potentes. Aunque la nave sí contaba con armas de alto calibre, estas tampoco consiguen matar a la reina Alien, y solo la alejan un poco de donde los Marines estaban, ya que las explosiones la asustan. Tiempo después de este evento, la reina consiguió abordar la nave Resolute, que era una nave muy grande de vuelo en Utah y era muy importante. Cuando la nave entra en órbita, la reina se queda en este lugar, específicamente en la zona de carga. Sin embargo, los marines protagonistas, que son Winter, O'Neil, Cruz y Reed, se topan con la reina Alien una última vez, cuando ellos se estrellan con una nave Dropship en la zona de carga de este lugar. Los Marines hacen esto y aquí intentan detener los planes de Güellan Yutani. La reina Alien empieza a atacar a los soldados, en especial a Winter, quien de forma exitosa consigue usar la catapulta de la zona de carga, para lanzar a la reina Alien afuera de la nave, con la esperanza de por fin deshacerse de esta peligrosa criatura. Aunque Winter usa la catapulta de forma exitosa, esto en realidad falla, ya que la reina consigue agarrarse de la parte de afuera de la nave. Luego esta empieza a regresar a la nave y se mete otra vez. El Capitán Cruz, quien está en la pequeña nave de carga muy mal herido, decide sacrificarse para salvar a sus Marines, y por eso le activa los motores de la nave Dropship, y consigue empujar a la reina Alien afuera de la nave grande, quemándola un poco en el proceso. Debido a que la nave de carga ya no funciona bien, el Capitán Morene está junto con la reina Alien, que se quema de una manera fuerte mientras entra a la atmósfera del planeta LV-426, ya que aunque la reina Alien es muy resistente y puede sobrevivir en el espacio sin problemas, ella no puede aguantar el caer dentro de la atmósfera de un planeta, ya que si se quema de una forma brutal sin que se pueda defender de esto. Es aquí donde se termina la historia de la segunda reina de Acheron en el universo expandido de Alien. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes de la segunda reina de Acheron, quiero hablarles sobre su apariencia física, su comportamiento y personalidad, y sus diferentes habilidades y debilidades. La segunda reina de Acheron se veía en general como una reina alien normal relativamente joven, ella era gigantesca en tamaño ya que medía entre 4 metros y medio y 6 metros de alto, siendo mucho más grande que los otros xenomorfos, como los aliens ánganos y los aliens guerreros, e inclusive era más grande que los aliens crotcher, y que el aterrador alien raven o el cuervo. Su cuerpo en general es más parecido a un dinosaurio terópodo que al cuerpo de un ser humano, es por eso que podemos decir que no tiene una apariencia humanoide como los xenomorfos normales. Ella contaba con 6 extremidades en total, siendo estas sus dos patas traseras muy largas con doble articulación, dos brazos muy grandes y fuertes, y dos brazos pequeños que salen del pecho de la criatura. Su característica física más memorable es su cabeza, ya que ella contaba con una gran cresta en esta, junto con su cabeza que se podía resguardar en la cresta, y podía deslizarse y salir. Su cabeza también es diferente a la de los xenomorfos comunes, ya que es muy grande pero es algo corta debido a que está conectada a la cresta, y tiene una apariencia única y muy aterradora, con una gran boca llena de colmillos cristalinos muy afilados. La reina también tiene una cola muy larga con un pico muy afilado al final de esta. La segunda reina de Acheron tenía como propósito principal, el propagar su colmena y cuidar a sus huevos y xenomorfos jóvenes. Esta era la razón por la que ella escapó inicialmente de las instalaciones de Huelanyutani, donde ella se desarrolló y creció. Es debido a que la capturaron de las cuevas donde estaba empezando a hacer su colmena, y el hecho de que los científicos la trataron muy mal, y usaron sus huevos junto con sus xenomorfos para experimentar, que ella se escapa de una forma muy enojada y feroz, matando a mucha gente en el proceso. Es también debido a que los marines destruyeron una buena parte de su colmena, junto con el personal de Huelanyutani, que esa criatura se escabulla y se esconde dentro de la nave grande de Huelanyutani, para así poder asesinarlos a todos buscando venganza. La segunda reina de Acheron era una criatura muy poderosa, que contaba con muchas habilidades muy interesantes, que la convertían en una criatura muy difícil de vencer. Ella contaba con las cualidades de las reinas aliens normales, es decir que cuando maduraba, podía llegar a poner muchos huevos, después de desarrollar un gigantesco opositor en su cuerpo. Ella era muy fuerte debido a su gran tamaño y peso, y contaba con una fuerza superior a la de los xenomorfos comunes, y a la de los xenomorfos especiales como el cuervo Los Crouchers. También contaba con una resistencia y durabilidad increíbles, es por eso que las armas de fuego de los marines no le hacían casi nada de daño. Asimismo contaba con una agilidad y velocidad increíbles para su tamaño, esto le permitía atacar a sus víctimas de forma sigilosa y táctica. Ella contaba con una cola larga y fuerte también, la cual le permitía empalar y asesinar a sus víctimas humanas sin mucho problema. Su habilidad más interesante es que ella puede controlar a los otros xenomorfos a voluntad, y los usa para que la ayuden y la defiendan, en las diferentes situaciones con las que se enfrenta. Su habilidad más atrasadora es que era muy inteligente, y se estima que era igual inteligente que los seres humanos, esta es la razón principal por la que busca venganza de los científicos de Huelan Yutani, y por lo que ella lo sigue a hacer cansancio en la nave grande. Algo muy importante que hay que notar, es que ella tiene una conexión directa con los otros xenomorfos, y es una especie de conexión telepática, es por eso que no solo controla a sus aliens a través de su mente colmena, sino que también llega a sentir todo lo que le están haciendo a sus huevos, a sus aliens guerreros y a los abrazakaras, esta es la razón principal por la que es tan implacable y persistente. Su inteligencia también le permite atacar a sus víctimas de forma sigilosa, estratégica y táctica. Las únicas debilidades de esta reina alien, es que ella básicamente se obsesiona, y se deja llevar por sus deseos de venganza, en lugar de tratar de hacer una nueva colmena, eso es lo que al final la mata. También es importante mencionar que a pesar de toda su inteligencia, ella sí puede ser engañada y puede caer en trampas elaboradas, es por eso que los humanos la capturaron. Se piensa que explosiones muy fuertes junto con armas de fuego de calibres grandes y granadas, sí pueden llegar a matar a esta criatura. En el juego al igual que en la película, la segunda reina muere al caer dentro de la atmósfera del planeta, ya que se quema completamente. Y bueno eso es todo lo que sabemos acerca de la segunda reina de Acheron. Sinceramente aunque el videojuego de Aliens Colonial Marines no fue bueno, creo que su historia fue muy interesante, y aunque hay algunos aspectos de esta que no me gustan, sí me gustó que apareciera una segunda reina en este planeta, que fue igual de peligrosa y mortífera que la primera. Su diseño me gustó mucho ya que se veía muy imponente y aterradora, sobre todo cuando atacó a los Marines Dagger Winter y O'Neil, ya que estos no se pueden defender de la poderosa criatura, debido a que lo sorprende y es muy resistente. A diferencia de la primera reina de Acheron, creo que esta reina no era tan mala en esencia, sino que fue debido a todo el abuso que sufrió de parte de Will and Yutani, lo que la convirtió en una verdadera amenaza para cualquier persona con la que se tope. Me gustó mucho su participación en el juego y en el DLC, aunque en la campaña normal creo que sale muy poco. De cualquier manera es debido a su interesante historia junto con sus cualidades vengativas, que creo que convierten a esta reina Alien, en una de las reinas más memorables que hemos podido ver en el universo expandido de Alien. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿ya conoces a la segunda reina de Acheron? ¿Conocía su historia y orígenes? Y por último, ¿estás de acuerdo con mi teoría de que la reina no era tan mala naturalmente y se hizo así debido a los experimentos de Will and Yutani, o crees que de cualquier manera era una criatura con esencia maligna? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la segunda reina de Acheron del universo expandido de Alien. Como siempre, muchas gracias por ver este video, hombre, hazlo a precio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!